María Luján, buenas noches. Leonardo, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este ratito. Buenas noches. Por esas cosas que son un poco inexplicables en la vida de un país, el caso de Lucas produjo un punto de inflexión. Hubo 51 muertos, pero el caso de Lucas produjo lo que produjo, digamos. ¿Se les ocurre pensar a qué atribuir esta reacción? ¿Esta conmoción por el caso de Lucas? En principio creo que nosotros arrancamos el miércoles como tantos otros familiares y mi hijo es uno más de los muertos en la tragedia del miércoles 22. Lucas, hasta ahí comparte el trágico destino de haber tomado este tren. El plus que tenemos y la diferencia que se marca con el caso de mi hijo es que él estuvo en la formación sin ser buscado. Tengo que decir sin ser buscado porque no puedo creer que siendo buscado no haya sido encontrado. No, obviamente. Cuando mi hijo estaba atrapado entre los fierros. Entonces, este calvario que fue buscarlo a Lucas durante casi 60 horas marca un plus de diferencia con el resto de los otros muertos. Pero Lucas no deja de ser un muerto más de esta tragedia. Por eso nosotros estamos en el mismo lugar que están todos los familiares de los fallecidos. Por eso exigimos encontrar a los responsables de este hecho. Porque compartimos este lugar de dolor de haber perdido a alguien por el solo hecho de haberse subido a un tren e ir a trabajar. Si también tenemos que sumar nuestro reclamo particular por esta situación que tristemente nos tocó vivir. Leonardo, sé que el papá de Lucas es tu hermano, obviamente ustedes son cuñados. ¿Fue el que pensó que estaba en el tren y el que insistió, insistió, insistió? No, nosotros sabíamos que estaba en el tren. Nosotros teníamos la certeza de que Lucas estaba en el tren. Nosotros teníamos la certeza de que Lucas estaba en el tren cuando apenas tomamos conocimiento del accidente, sabíamos que Lucas tomaba ese tren todos los días. Lucas tenía un trabajo al que llegaba para llegar a ese tren. No, no, está claro. Yo me refiero al hecho de que después del accidente estaba permanecido. No, no. Nosotros teníamos la certeza de que Lucas estaba viajando en el tren. Eso sí está claro. Nosotros iniciamos la búsqueda, como todo el mundo, digamos en la anarquía de información que había, salimos a buscar desesperado a Lucas entre las personas heridas. Y empezamos el recorrido que nunca queríamos hacer, que era hospital tras hospital, tras hospital, tras hospital, lista, la lista incompleta, la lista con... Y salíamos a buscar y en todos lados encontramos problemas de información, de cruce de información, de que lo vieron, de que estaba. Lo que nosotros nos llevó, digamos, nos desesperó más, fue cuando después, miércoles a la tardecita, anoche, ya después de no encontrarlo por ningún lado, y salimos a... Fuimos para la morgue, ya habíamos ido a la tarde, y cumplimos el terrible ritual de reconocimiento. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y ahí compartimos... Bueno, obviamente, ahí el dolor lo sentimos en carne propia. El miedo era el mismo que de todos y los que lo encontraban. Cuando nos dicen que Lucas no está entre los muertos, y nos aseguran que los muertos del accidente son 50, y nosotros teníamos la certeza de que Lucas estaba en ese tren y que no estaba muerto, salimos a buscarlo vivo, y empezamos apuntando al error de registro, a la internación en un estado de inconsciencia que no pudiera dar datos, o ya también pensar que Lucas estaba vagando, que se fue del lugar en un estado de shock. Sí, yo hablé con usted, señora, dos veces, y ya esa estancia parecía hasta agotada. Es decir, ¿cuántos días podían pasar con un chico perdido? Nosotros... Es difícil, ¿no? Es que la única certeza que teníamos sobre Lucas era que no estaba muerto. De no estar muerta una persona, indefectiblemente tiene que estar viva. En cualquier condición y estado, pero viva. Así que nosotros buscamos a Lucas todo este tiempo, porque la única certeza después de pasar, inclusive hasta una tercera vez, por este ritual de reconocer que sinceramente... El juez o el hombre. Creo que a esta altura esos protocolos deberían cambiarse. Estamos en la era del ADN, de otras cosas que permitan identificar cuando se tiene un cadáver que no tenga que ser la traumática situación de una mamá, de un hijo, de un hermano, de estar viendo fotos que son escalofriantes. Después de pasar por eso y tener la certeza de que no hay más muertos y mi hijo no está entre ellos, Lucas está vivo. ¿Dónde está Lucas? La impotencia de sentir que... No es que a Lucas no lo encontraban, de sentir que a Lucas no se lo buscó. Y que tampoco teníamos la ayuda para buscarlo. Ahora, yo preguntaba esto, ¿fue el papá de Lucas el que dijo busquemos en el tren? Cuando empezamos, a ver, Leo me va a ayudar si yo me equivoco. Cuando ya agotamos instancias, porque nosotros no solo nos quedamos con los registros y los listados de hospitales de capital, recorrimos clínicas privadas de capital y muchísimos hospitales de la provincia de Buenos Aires, que por una cuestión de falta de comunicación entre sí, bueno, era cada familia la que tenía que hacer este recorrido. Nosotros fuimos víctimas de la falta de organización y la falta de coordinación entre los hospitales de la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires. Nosotros llegábamos a... Nos llegaba información de que había gente en hospitales y cuando íbamos efectivamente había gente y no nos informaban en un lugar, en tal lado hay tantos, en tanto al lado hay tantos. Y se hace una duda, porque... Discúlpeme, lo que nosotros buscábamos a esta altura, francamente desesperado, nosotros teníamos la certeza, vuelvo a lo mismo porque es fundamental en nuestro caso. Nosotros buscábamos una persona viva. Porque nos habían dicho que los muertos eran 50 y solo 50. Ahora, yo le cuento la historia del otro lado. Yo percibí a través de una radio, digamos, el impacto profundo que produjo el tema de Lucas. Empezó a haber gente en la radio, ofrecerse voluntarios. Yo vi cosas inéditas, ¿no es cierto? Yo también. Que por supuesto no hubo tiempo de plasmarlas porque obviamente apareció finalmente el cadáver de su hijo. Pero yo vi eso, digamos, vi el impacto tremendo que produjo el hecho de que una mamá buscaba a su hijo desesperadamente. Mi pregunta es, durante esos dos días que duró la búsqueda, ¿algún funcionario de algún ámbito de la Argentina la acompañó? Yo sentí el acompañamiento de diferentes personas. Yo, sinceramente, y es mi manera de ser, no generalizo, no me gustan las generalidades, particularizo. A mí me ayudó gente que pertenece o que trabaja para el gobierno de la ciudad, como me ayudó gente que trabaja para el gobierno nacional, me ayudó gente del municipio donde yo vivo, donde Lucas residía. Moreno. Merlo. Merlo. Sí. El intendente ha puesto a disposición muchos recursos. Cuando, al instante, yo lo que creo es que, digo, yo me ayudaba gente, pero por ahí no me ayudó la gente que debería haberme dado una mano. La pregunta que vos me haces es, ¿quién se le ocurre? Bueno, llegan a decidir ver los videos de la estación de Padua, donde mi hijo sube al tren, después de diferentes tipos de pedidos, que salen de diferentes lados. Uno de esos lados yo sé que es gente de mi municipio que lo solicita. ¿Por qué se vuelven a ver estos videos que se deberían ya haber visto? ¿Por cuál de todos estos pedidos que llegan casi en simultáneo cuando el papá de Lucas ve la filmación? Puntualmente, no sé. Lo que sé es que volvemos a lo mismo. Teníamos que ver el video para convencerlos que había que buscar a Lucas arriba del tren. Nosotros el jueves... Sí, eso es lo que a mí sí me indigna. Claro. Nosotros el jueves lo que... El accidente es el miércoles a la mañana. Nosotros todo el jueves vagamos, recorremos hospitales. Hacemos el reconocimiento, da resultado negativo. Lucas estaba vivo. Volvemos a recorrer. Paramos a las 6 de la mañana el día jueves. A las 8 de la mañana arrancamos de vuelta el día jueves. Entre las cosas, seguimos recorriendo y entre las cosas que hacemos, hacemos la denuncia por búsqueda de paradero. Y a partir de esa denuncia por búsqueda de persona, se empiezan a generar diversos resortes que nosotros no sabemos exactamente cuáles ni cuántos. Lo que le puedo decir es que recién el jueves, a primera hora de la tarde, empezamos a recibir ayuda. Que vino como bien, dice María Luján. Viene del gobierno de la ciudad y viene del... Ahora, perdón, María Luján, que me quedé impresionado con lo que dijo. ¿A quién había que convencer de buscarlo, Lucas, arriba del tren? Bueno, yo lo que creo es que cuando nos daban, digamos, por lo que yo tengo entendido y por lo que yo pude enterarme en los días que yo, sinceramente, estuve muy poco por la estación de 11 porque me dediqué a recorrer hospital por hospital, los trabajos, el mismo miércoles, cuando estábamos esperando en los hospitales que actualizaran las listas, que llegaran nuevos heridos, en un momento nos informan, ya está, ya se sacó del tren todo lo que hay. Entonces, cuando ya se sacó del tren todo lo que hay, ya no hay nada más para buscar en el tren, a mi hijo no lo iban a estar buscando. Y cuando me insisten en que me preguntaban, ¿no cabe la posibilidad de que Lucas tuviera alguna historia oculta que ustedes conocieren, que se haya bajado en Liniers? ¿No cabe la posibilidad de que Lucas esté dando vueltas por ahí y no haya avisado nada? Digo, cuando se empieza a dudar y se empieza a tratar de buscar, a ver cómo, yo siento esto, tengo que convencer a esta gente de que mi hijo subió a ese tren, que no es ningún irresponsable, que está por ahí viendo cómo su familia sufre buscándolos sin avisarnos, que, digamos, estas cosas, yo me hacían pensar, bueno, no lo van a buscar, no lo están buscando, y los tengo que seguir buscando yo. Y como yo vi la foto de los muertos no identificados, nada, muerto no estaba, estaba vivo. No, que nosotros cuando buscábamos, apostábamos al error de registro, lo que le decía, entonces empezamos a buscar en los hospitales, bueno, a ver si había alguno de la edad de Lucas que estuviera con otro nombre, si había chicos de 20 años que estuvieran inconscientes, que no tuvieran familia, que estuvieran internados. Recién, cuando empezamos a buscar ya una segunda instancia, que es, bueno, tiene que estar de otra manera registrado, o no registrado, o alguien se olvidó de ponerlo en una lista, porque muerto no estaba, recién ahí recibimos ayuda. Pero esa ayuda no es para buscarlo, es para ayudarnos a nosotros a hacer esa búsqueda más intensiva. Porque nosotros íbamos a un hospital y nos frenaban los de seguridad y no nos dejaban entrar y nos mostraban una fotocopia, y decían, si no está, en esta listita no está. Y nosotros decimos, ya sabemos que en esa listita no está, déjanos ver, porque lo más probable es que no esté en ninguna listita y que esté en otro lado. Y en ese lugar nos ayudaron. Pero una ayuda de búsqueda de Lucas, mal anotado, mal, o en cualquier otro lugar fue muy poca. Eso se organiza recién a partir del jueves a la tarde con la denuncia nuestra y empieza a tomar forma de búsqueda formal de una persona el viernes. Pero esa búsqueda apuntaba a ver dónde estaba Lucas. Y entre los elementos que surgen, surge la visión de la cámara de la estación de San Antonio de Paua, que determina el lugar donde Lucas está. Y a partir de ese, de encontrar el lugar donde Lucas está, es que a Lucas se lo encuentra, como se lo encontró finalmente. El tema que nosotros, por lo que decía María Luján, Lucas es un muerto más de los 51. Y la causa es la misma que los 51. Pero Lucas tiene el plus de por qué estuvo tres días donde estuvo y por qué todos nosotros, toda la familia, todos los amigos y toda la gente de todos lados, porque ahí volvemos a lo que decías vos, por qué la gente, por qué Lucas representó tanto para toda la gente. Porque era una locura y la gente se veía ahí, se veía representadas. La gente va a laburar, se toma el tren, sabe cómo se viaja, y saben que podían haber sido ellos. Porque cuando ven que a Lucas no lo encontraron y que Lucas estaba dentro del tren, digamos, es obvio que puede ser cualquier usuario. María Luján, cuando usted escucha esas explicaciones al respecto de que si hubiera sido martes en vez de miércoles no se hubiera muerto nadie o cosas por el estilo, ¿qué siente? Mirá, creo que cuando se dijeron esas palabras yo todavía seguía estando en otro lado. No, no me importaba. No, 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 digamos, no me acusqué a eso, tenía otra cosa en mente. Yo creo que en estos días he escuchado muchas frases poco felices, me parece que poco pensadas, me parece que en algún momento esta necesidad de justificar lo injustificable, de tapar falencias, omisiones, errores. Yo soy una persona que cree que todos tenemos la capacidad para equivocarnos y todos tenemos la capacidad para rectificarnos, para pedir disculpas, para empezar a partir de ahora a ser una mejor persona a través de pedir una disculpa. Creo que he escuchado muchas frases infelices que no tiene sentido repetirlas porque... porque me parece que la persona que la dijo, sea quien sea, siempre tiene la posibilidad de rectificarse y comprender que cometí un error. Obviamente, si una frase infeliz yo la escucho de mi vecina, de mi amiga, de mi hermana, posiblemente mi reacción sea otra. ¿Por qué? Porque también uno debe mantener determinado cuidado según la función que decide emprender en su vida. Y cuando alguien decide tener o supuestamente tiene una vocación de servicio y para eso decide ocupar algún lugar en el cual tiene que brindar un servicio a otros, tiene que ser sumamente cauteloso. Entonces, no solo las frases infelices por ahí generan dolor o molestia o pueden en algunos generar ira, a mí también me la pueden generar, sino que aparte también hay que ver de quién y ese quién, qué función cumple, qué rol asumió, porque eso también marca una diferencia. Yo puedo equivocarme y sin duda también puedo decir una frase que suene poco feliz. Y si la digo y alguien me lo marca, se lo agradeceré y estaré pidiendo las disculpas que sean necesarias. Pero me parece que yo en este caso soy solo la mamá de Lucas. Yo, la responsabilidad que hoy tengo es la de encontrar los responsables de lo sucedido, tanto a los 51 muertos y más de 700 heridos, y a los responsables de que mi hijo estuviera en ese vagón, en el mismo lugar donde se subió y lo encontráramos después de tres días.